Hola queridos suscriptores, bienvenidos nuevamente a Telefarándula. La polémica surgió luego de que el presentador comparara al bebé real con un chimpancé. Un presentador de la radio británica BBC Radio 5 Live fue despedido el jueves después de enviar un tuit sobre el hijo del príncipe Harry y Meghan Markle junto a una foto de un mono. El príncipe Enrique de Inglaterra como también conocido y su esposa Meghan cuya madre es mestiza tuvieron su primer hijo este lunes 6 de mayo. Dos días después lo presentaron al público y anunciaron su moderno nombre. El bebé real abandona el hospital tuiteó el presentador de radio Danny Bucket junto a una imagen en blanco y negro de una pareja elegantemente vestida cuya mujer le da la mano a un chimpancé con un traje y un sombrero. Acusado de racismo borró el mensaje y pidió disculpas. Habría usado la misma imagen para cualquier otro bebé real, el niño de Boris Johnson o incluso uno de los míos. Es una imagen divertida, aunque no en este contexto, por supuesto. Gran error, por supuesto. Grotesco, escribió. Tras haber anunciado en Twitter el jueves que había sido despedido, el presentador de 61 años denunció la manera en que había sido licenciado, ya que según él fue tirado literalmente bajo un bus. Un portavoz de la BBC declaró que Becker había cometido un grave error de juicio que va contra los valores que nosotros queremos encarnar como emisora de radio. Danny es un locutor brillante, pero no presentará más programas semanales con nosotros. Una vez más, mis sinceras disculpas por la estúpida e irreflexiva foto posteada anteriormente. Se suponía que tenía que ser una broma sobre la realeza y los animales de circo que llevan ropa lujosa, pero se interpretó como una broma sobre monos y raza, dijo el locutor. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario y suscríbete para más noticias.